aprendo sobre mi sistema muscular nuestro sistema muscular está conformado por más de 650 músculos en todo el cuerpo el sistema muscular permite que el esqueleto se mueva y se mantenga estable nuestros músculos son elásticos pueden estirarse y contraerse cuando se contraen se hacen así mira cuando tú dices mira mi conejo que tengo aquí además nuestros músculos son la parte blanda de nuestro cuerpo nos permite mover nuestro esqueleto vamos a conocer algunos de nuestros músculos mira los que tenemos aquí en el pecho estos músculos se llaman pectorales es un músculo grueso resistente y ancho que se encuentra delante del pectoral o sea delante del pecho aquí en esta partecita también tenemos el músculo en nuestro abdomen se llama músculo abdominal y se encuentra en el abdomen el tórax y la pelvis también tenemos nuestros bíceps a lo que nosotros le llamamos nuestros conejos y también tenemos los cuadríceps eso los tenemos aquí abajito en nuestras piernas aquí como quiera le estoy poniendo otra ilustración para que vean donde tenemos algunos de nuestros músculos como el trapecio deltoide bíceps tríceps bíceps cural el gemelo el tibial el tibial porque está junto a la tibia también tenemos en esta parte donde les decía en las piernas los cuadríceps y también tenemos los músculos del antebrazo aquí en nuestra carita también tenemos músculos estos músculos los utilizamos para hablar para abrir la boca para cerrar incluso en nuestra lengüita también tenemos músculos en todo nuestro organismo tenemos músculos desde la cara hasta los pies te cuento que para evitar lesiones en el aparato locomotor como son las torceduras desgarres luxaciones o fracturas debemos de mantener una buena postura comer alimentos sanos que tengan calcio también debemos de calentar antes de hacer cualquier ejercicio debemos de evitar la automedicación que es la automedicación de que tú por ejemplo tengas dolor de cabeza y digas a mover a tomar una aspirina hay me duelen los músculos me voy a tomar x medicamento bueno eso es automedicarte que tú sin receta médica o sin ir con un médico tú solito te la estés tomando esto es automedicarse y esto no debe de ser porque puedes tomar algún medicamento que dañe tu salud marca con una x las posibles lesiones del sistema locomotor estas lesiones ya no las pusieron aquí arriba mira torcedura desgarres luxaciones y fracturas solamente aquí las buscamos aquí encontramos torceduras luxaciones desgarres y fracturas escribe dos acciones que se recomiendan hacer para evitar lesiones y lo que tú puedes hacer es lo siguiente mantener una postura adecuada al estar sentadito si tú estás trabajando en la escuela o en tu casa debes de tener la espalda recta no la debes de arquear porque te puede lastimar tu espalda y tu cuello por lo tanto debemos de evitar este tipo de postura también debemos de usar casco coderas y rodilleras al usar la patineta los patines o la bicicleta porque si tú te caes te estás protegiendo tu cabecita recuerda que aquí está el cerebro también te puedes poner tus coderas verdad porque te estás protegiendo cuando tú vas cayendo lo primero que pones son las manos son los codos y aquí se te pueden romper se te pueden quebrar los huesitos por eso siempre debes de estar protegido cuando utilices este tipo de artefactos escribe el nombre de tres alimentos que puedes consumir para evitar lesiones en los huesos y dibújalos en el recuadro mira aquí te estoy poniendo algunos alimentos que son ricos en calcio recuerda que necesitamos el calcio para proteger nuestros huesos y estos productos son la leche queso yogur huevo brócoli espinacas acelga alcachofas semillas y frutos secos te dice que escribas tres y los dibujes mira yo aquí dibujé la alcachofa la espinaca y el brócoli pero tú puedes dibujar los que a ti más te agraden esto yo solamente te lo pongo como un ejemplo que a ti más te agraden esto yo